Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Romeo, el último poeta, y hoy me encuentro justamente en la ciudad de Búzios, estado de Río de Janeiro, en Brasil. Les contaré un poco sobre mis experiencias en esta ciudad, mis experiencias de viaje, y cómo ha sido todo el tema con el aprendizaje del portugués. Bueno, inicialmente yo subestimé un poco el portugués, y dije, cuando llegué allá, hablando con la gente, lo voy a aprender muy muy rápido, y voy a hablar portugués muy rápido. Bueno, eso sin duda alguna fue un error de mi parte, así que si ustedes van a viajar a Brasil, vale la pena estudiar un poquito el portugués. ¿Qué pasó después? Después me he estado ubicando, he estado saliendo un poquito, hablando con más personas, para mejorar la fluidez de mi portugués. Y bueno, en todo ese proceso de hablar con... Bueno, por acá hay unos niños muy simpáticos, ellos quieren sus 5 segundos de fama, digan, ¡Oye, gente! Sí, y bueno, ¿qué pasó? Durante todo ese proceso de adaptarme, he conseguido hablar con muchas personas de acá de Brasil, y vamos mejorando con el tema del idioma portugués. Cosas bonitas que me han parecido y que quizás en cuanto a turismo en Colombia se pueda mejorar, y es la amabilidad de la gente. Acá la gente es muy amable, siempre están presos a ayudarte en lo que tú quieras, y como que no es esa amabilidad de que te quieran vender algo o que sea por interés, sino que simplemente a ellos se les da ser amables y se les da ser simpáticos, les da con mucha facilidad. En el lugar que me encuentro ahora es como una especie de puerto, y aquí viene la gente a caminar, vienen en las tardes a tirar su foto, sí, en portugués se llama tirar una foto. Entonces ellos vienen acá, vienen muchos turistas. He estado hablando de Ibucius, es una ciudad relativamente nueva, es una ciudad que no tiene más de 100 años. Es una ciudad bastante nueva en cuanto al tema del turismo, y han adaptado todo. Se dice que es, después de Río de Janeiro, es la segunda ciudad más visitada de Brasil, y eso dice mucho. Aquí, en esta parte, bueno, no puedo señalar porque, obviamente que si hago el señalamiento, el audio se va. Aquí llegan los famosos cruceros, y le hago una pregunta, ¿tú viajarías en crucero? Bueno, a mí la idea de viajar en crucero no es que me guste mucho, pero... ¿Qué sé yo? No, 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 definitivamente no. Desde que vi el Titanic, mi idea del crucero fue transformada. Vuelva. ¿Qué otras cosas son buenas de aquí, de esta ciudad de Ibucius? Date. Aparte de que la gente es amable, y es que todo está muy ordenado. En cuanto al turismo, está todo ordenado para que tú encuentres las playas, para que el transporte sea correcto, sea certiño, como hablan ellos. Entonces todo está organizado para que el turismo funcione Por eso no es de extrañar que para estos tiempos, que es diciembre Cientos de personas vengan aquí a Usos Les cuento que estuve trabajando como recepcionista en una posada Y bueno, de allá me echaron por no hablar muy bien el portugués Eres un inútil Y luego intenté como recepcionista en otra posada Y también me echaron por no hablar portugués En ese momento caí como en desesperación de decir Yo no sirvo para nada en esta vida Pero mañana te corro, te corro Ahí está tu maestro que te enseña a tomar y agarra el telefonito ¿Cuál será mi decisión en este mundo? Porque lo quería hacer más que el hecho de tener un trabajo Y tener contacto con las personas Pues te va a permitir aprender un segundo idioma ¿A qué me estoy dedicando? Actualmente me estoy dedicando a ofrecer mis servicios de marketing digital De diseño web, de copyright, de edición de video A las diferentes empresas que hay aquí Y bueno, yo tengo algunos clientes que son de otros lugares del país Entonces a eso básicamente me estoy dedicando Y ya cuando tengo tiempo libre Entonces salgo a Curtir Los brasileros les llaman Curtir Disputando la playa Los que siguen mi canal desde hace tiempo Saben que soy un poco alérgico al sol Así que siempre tengo que utilizar mucho bloqueador O vengo con una camisa de manga larga Y preferiblemente para mí Salgo solo en las tardes cuando no hay mucho sol Porque en las mañanas pues hay mucho sol Y se me dificulta un poquito Ya les diré ¿Qué más ha sucedido en la ciudad de Bucios? ¿Qué más ha sido de mi vida en Bucios? Por ahora eso les tengo para contarles No he sacado mucho tiempo para hacer contenido Porque quiero hacer un documental Muy bueno con la historia de la ciudad de Bucios Entrevistar a las personas Hablar con propiedad sobre los lugares Y he estado investigando información Así que en su momento ustedes van a tener Como los tengo acostumbrados Un super video de todo lo que es Bucios Del funcionamiento de la ciudad De su gente De los pescadores Porque ya estaba hablando con ellos Ya he ido a pescar incluso Una noche cuando no sabía hablar nada de portugués Fui y me encontré con los amigos los pescadores Muy amables ellos Nos fuimos en un bote Y fuimos a pescar a vallas Un trabajo bastante difícil Mi gente los espero en un próximo video Recuerden que estoy haciendo un sorteo De un viaje cuando complete los 10.000 suscriptores Un viaje con todos los gastos pagos Pasaje, alojamiento Entonces deja tus comentarios Si está muy pendiente a todos los videos De Romeo el último poeta Y ya sabremos quién será el afortunado ganador O la afortunada ganadora del viaje Con todos los gastos pagos A un destino que luego definiremos Abrazos para todos Bueno y ahí está Esa es la historia de esta estatua que está acá ¿Cierto guapa?